¡Burrito! 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 ¡Hola, Burrito! ¡Hola, Burrito! ¡Hola, Burrito! ¡Hola, Burrito! ¡Hola, Bebé! ¡Hola, Bebé! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Buenos días! ¡Dale buenos días, Burrito! ¡Hola, Morchito! ¡Buenos días! ¿Quién acaba de desayunar? Esta barriguita ¡Está llenísima! El Burrito acaba de desayunar Nosotros acabamos de desayunar Aviso un perico que le quedó... ¡Uf! Para las que no saben, perico es como un huevo revuelto Con tomate y cebolla Le quedó... ¿Vas pica la nariz? ¿Qué sal? ¿Estás calvadrat? Le quedó delicioso Hoy el plan era que el gordo hiciera unas panquecas Porque Avis se estaba quejando que el gordo no había hecho panquecas Y el gordo como que... ¡Ah, ok! El domingo te la ha dado ¡Uy! Pero entonces el gordo bajó y Avis tenía armado unas arepas Y un perico y uno... ¿Por qué está sacando el colmillo? ¿Por qué está sacando el colmillo? ¿És sacando el colmillo como está frustrado? ¿Por qué está frustrado? ¿Cuál es la frustración? No entiendo ¿Cuál es tu frustración? No sé, está cómodo con... Sí, la racha ¿Cuál es la amargura? ¿Quieres que te baje? ¿Quieres que te baje? Vamos a bajarte, ven ¡Ay, Dios mío! No sé qué le pasó ¿Qué le pasó al burrito? ¿Por qué tienes el colmillo afuera? No, 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 no No me gusta el colmillo afuera Bueno, entonces Aviso Aviso, a ese perico le quedó delicioso Amorcitos, no saben Le quedó demasiado rico El burrito también de asayuno Sin su polvito de sabor Que es bueno Porque saben que él está adicto Su polvito de sabor Hoy, en verdad, no sé qué hacer Creo que voy a grabar un poquito Pero... Estoy... ¿Cómo? Me quiero relegar las uñas También Pero siento que todavía aguantan un poquito más Entonces no sé si... Todavía no están tan crecidas, ¿verdad? Siento que aguantan un poco más Las voy a dejar Pero sí, estar aquí en la casa Ya saben, tranquilo Quédate en casa Burrito, mira esta alfombra Mira lo que hiciste Mira, mira Es en serio, burrito Es en serio Burrito Burrito Es como que... Ese no fui yo Burrito Es como que tienes personalidades múltiples Está corriendo con literalmente dos juguetes en la boca Mira lo que dos juguetes en la boca ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Ok, está bien Te dejo salir Pórtate ¿Y este? Déjate este juguete ¿Y este? Vente Vente Ay, Dios mío Burrito Ya estamos disfrutando de... Un poquito de sol Calentándonos Yo aquí comí Comí cevichito Y comí Doritos Muy saludable Mi comida de cuarentena Literal, creo que la última vez que vloggeé fue cuando estaba desayunando ¿Qué les puedo decir? Amorcitos Creo que literal No Burrito está aquí ayudándome a sacar los platos No estuve... No grabé nada Antes del desayuno Y eso ni siquiera fue un almuerzo Me estresé un poco Me estresé un poco Bastante Y yo era arriba Y dije Voy a comer El estrés Desde con mis sentimientos Y bueno No les quiero hablar mucho de mi situación de mi estrés Porque estos videos no son para estresarlos ustedes Pero Solo sí quería mencionar un poquito así como que Lo que me pasó Solo para que sepan Que si ustedes estos días También se están estresando por la vida No están solos Todos nos pasan Todos estamos muy frustrados con la vida Para que sepan que no son solo ustedes Realmente Siento que estamos todos en la misma situación Entonces bueno Se los quería mencionar por eso Yo Es súper raro Pero Voy a estar al lado con una amiga Y ella me está diciendo así como que Que no ha limpiado su casa Y no sé Que yo estoy como que ¿Cómo no ha limpiado amiga? O sea Yo siento que a mí lo que más me relaja Es limpiar y recoger Entonces Mi casa en verdad está bastante limpia Porque me la paso Bueno Aquí me ven Por cogiendo los platos Que desgraciado ese burrito Lo acabo de ver Miren Nosotros afuera Que vemos como unas lucecitas Son unas bolitas así Y se meten en Como en la grama Y tienen Es una luz solar Entonces no hay que Que cargarla ni nada Y él Últimamente siempre las como que Las activen en la boca Porque Son como una bolita y un palito Entonces el palito siempre lo carga en la boca Y nosotros así Yo así como que Ay Pero ¿Cómo las consigue salidas? O sea Había unas cuantas que estaban salidas Pero yo no sé cómo encontraba tantas salidas Lo acabo de ver en acción Él agarra Se acerca Porque está como que El palo está metido en la tierra Y la bolita está afuera Él agarra Le da con la pata a la bolita Gordo Lo vi Lo vi en toda la acción Le da con la pata a la bolita Para que se le salga Y lo agarra Pero él fue directico Fue así como que Ay mi juguete aquí está Que desgraciado es No lo puedo creer Lo vi Yo así como que le toqué Que mira Te está yendo Pero por aquí Fue para afuera Porque es como que un vidrio Hay que limpiarlo Hay que limpiar el vidrio Estoy afuera otra vez Acaban de anunciar que Las cuarentenas Por lo menos en Estados Unidos Se extiende Hasta el 30 de abril Hoy estamos como a 27 Ni siquiera sé qué fecha es Sé que es domingo 27 de marzo 28 de marzo 30 de marzo ¿Qué fecha es hoy? 29 Hoy estamos a 29 de marzo Así que un mes más Se extiende Me cambié de ropa Me puse esos pantalones Estos pantalones Son unos monos igual Pero son como un poquito Más arregladitos No sé que estoy intentando engañar Estoy con mi ropa Con esta pinta Pero en verdad Me siento un poquito más Más viva Hoy en día ha sido un poquito raro Pero estoy intentando Lo que les dije Es súper Súper extraño ¿Saben qué? Déjenme hablarles Mientras me voy a poner Un poquito de maquillaje Porque voy a grabar Una cosita rapidito Entonces me voy a poner Como una cejita Como una cuestión Ya saben Ay, limpié esto No les mostré Grabé como un Un clipcito Mientras estaba limpiando Se lo voy a insertar aquí Entonces estamos mucho más Limpios Por aquí Miren, ven En el fondo que les digo Ahorita voy a bajar El fondo verde Para lo que voy a grabar Bueno, lo que les estaba diciendo La youtuber que hablé El otro día Todo el mundo me preguntó ¿Quién es ese youtuber Que solamente tú No soy solamente yo La que la sigo Ella tiene otros seguidores Quiero aclarar Voy a comenzar Que yo dije eso Y después vayan Y le digan como el chisme Se llama Pretty Knit Living Su canal Ella se llama Jen Y justamente el otro día Yo subí un video Y estaba hablando sobre Obviamente ella está pasando Por muchas cosas en su vida En este momento Porque se está divorciando Y estuvo casada Como por 15 años Una cosa así Estuvo ella con el hombre Entonces obviamente Se ha pasado por muchas cosas Pero una de las cosas Que ella estaba diciendo Es como que Ella aprendió A darse cuenta Que está bien Sentirse mal Como que si ella se siente mal Eso está bien Y sus sentimientos son válidos Y todo esto Y sinceramente Yo siento que es cierto Como que si te sientes mal Eso es válido No tiene nada de malo Sentirse mal Pero yo soy una persona Que si me siento mal Yo en realidad Intento hacer todo lo posible Por sentirme bien Como que hoy Le estoy diciendo Me está sentiendo un poco Estresada Y down Y no sé qué Pero yo voy a hacer Lo que esté dentro de mi poder Para intentar Sentirme bien No voy a hacer como que Ay me siento mal Y bueno Es un sentimiento válido Que lo es Y ya Si me siento mal Yo para mí Voy a intentar Como que Hacer lo posible Así sea como que No sé Vestirme Bañarme Moverme Para intentar mejorar Y usualmente Eso me ayuda Obviamente Yo sé que hay veces Que uno por mucho que haga No le cambia La forma de sentirse Y eso no tiene nada de malo Pero Yo cuando ella estaba diciendo eso Si sentía como que Bueno ¿Saben qué? No sé Yo no sé si estoy súper de acuerdo Con ella Porque ella decía como que Está bien Sentir esos sentimientos Y yo decía como que No yo no me quiero sentir Mis sentimientos de mal Yo quiero sentir mis sentimientos De felicidad Entonces bueno Hoy Por eso ahorita dije como que ya Voy a intentar pararme Maquillarme un poquito A mí eso me ayuda Como limpiar También me ayuda A recoger cositas No sé qué cosas Los ayudan a ustedes A sentirse bien Las clases de baile en la mañana Ayer no la hice Hoy tampoco la hice Porque yo dentro de todo Tengo como mi rutina De lunes a viernes Entonces Como ha sido el fin de semana No he hecho mis ejercicios Que es una mala excusa Terrible excusa Tengo que hacerlos igual Pero mañana ya vuelvo otra vez conmigo Mi clase era Bailoterapia Que me ha encantado esa clase La última profesora que tuvimos Fue la que más me gustó La que decía Zumba sin parar Esa fue la que más me gustó De todas Me parece súper simpática La profesora Me pareció súper organizada Su clase Súper divertida Entonces es la que quiero hacer Mañana otra vez Voy a ver si Abby Se anima a hacerla conmigo Desde el otro Ay Déjenme también aprovechar Que los tengo aquí Porque el otro día De hecho le respondí A esta persona en Instagram Y le respondí No sea bruta Porque me escribió Una cosa ahí súper fea Y yo la vi Porque pensaba Que me estaba escribiendo Algo bonito Pensé que me estaba escribiendo Algo bonito De mi cumpleaños Porque era la foto De mi cumpleaños Porque yo subí una foto De mi cumpleaños En la que sale Sale el gordo Carlos y yo aquí Salen unos globos Y sale Abby aquí Entonces obviamente Nosotros hemos estado Como ustedes saben Intentado estar alejados De Abby Y esa persona decía Como que Ay Miren lo mal Que ella trata a su abuela Está separándose de ella Ni que la abuela estuviera enferma O sea básicamente Dando a entender Como que yo estoy intentando No contagiarme algo de Abby Y la estoy tratando mal O sea En primer lugar Cualquier persona que me conozca Sabe que yo con mi Abby Es así como que Adoración Y esto es algo que siento Que ni siquiera tengo que decir Literal Cualquier persona que me vea Por un segundo Sabe como soy yo con Abby Y eso ha sido algo De literalmente Toda mi vida Y segundo La razón No sé si esto es algo Que no sé En todos los países No sé Por eso quiero aclararlo La razón por la cual Yo no me estoy acercando a Abby Es para yo No contagiarla a ella Posiblemente Porque obviamente Abby Es una Abby tiene 76 años Que yo sé que no parece Pero los tiene Y las personas mayores Son las que están En más riesgos con el virus Entonces yo por ejemplo El otro día fui a Costco Y el virus Y una cosa que es como que Yo puede que ahorita Tenga el virus Y no saberlo Yo puedo ser asintomática Que significa Yo no presentar ningún síntoma Que a mí no me duele el pecho No tenga moco No tenga fiebre No tenga nada Y de todas maneras Tener el virus Entonces si yo Tengo el virus Y no tengo síntomas Yo no sé que tengo el virus Pero se lo puedo pasar a ella Y si se lo llego a pasar a ella Aunque yo esté bien Ella puede tener problemas Ella puede tener complicaciones Entonces por eso Es que nos estamos manteniendo Súper alejados de Abby Es por su bien Es por su salud No porque No puedo tratarla mal Ni hacerla menos O sea todo lo contrario Más bien porque ella es literalmente Tan importante Que queremos que ella esté perfecta Y súper sana Entonces bueno Quería aclarar eso Eso de hecho es la recomendación Que están dando aquí en Estados Unidos Que si tienes abuelos O padres que son mayores Ya de 60 años Y de hecho es mayor de 60 Imagínense Abby tiene 76 Que no los visites Ni siquiera Dicen que ni siquiera Los vayas a visitar Nosotros por supuesto O sea Abby vive con nosotros Entonces ni modo Pero por eso Yo no he entrado Yo no he entrado a su cuarto Yo cuando le hablo Le hablo de lejos Para Obviamente Yo intento Protegerme yo Para no contagiarme yo Y no contagiarla Porque contagiarme yo En verdad lo de menos Lo más probable es que a mí No me pase nada Porque yo soy una persona joven Saludable Pero a mí me preocupa es ella Entonces que Es lo que todos nos tenemos que preocupar Es por nuestras personas Las personas mayores En nuestras vidas Entonces bueno Quería decirles eso Esa es la recomendación Que dan aquí Que literalmente Ni te les acerques a tus abuelitos Y ha sido difícil O sea Ha sido bonito Porque por lo menos Puedo estar cerca de ella Puedo verla Puedo hablar con ella Pero tengo tanto tiempo Sin darle un abracito a Abby Es como raro para mí Yo estoy acostumbrada Que todos los días Yo bajo Yo las abrazo Todas las noches Antes de acostarme a dormir Voy y le doy las buenas noches Ya no Ya le doy las buenas noches Pero me acerco a su puerta Y digo Buenas noches Abby Y ya No le doy abrazo Entonces es muy raro A veces la llamas Por el teléfono Por FaceTime Como por llamada de video Y es muy raro Pero es todo Por la salud de ella Y debo estar agradecidos Que ella está aquí con nosotros Que está saludable Está algo más tranquila Le compramos una cosa Llamada un Kindle Que es como Para que pueda leer libros Pero ahorita Ella está jugando Burrito Blast Que me dio mucha risa Porque ella No es así de jugar juegos Entonces me encanta Que esté jugando Nuestro juego Y sí Es por eso Pero quería aclararlo Porque sé Sé que estaba No sé Yo en verdad No sabía que eso Era una duda Me dio rabia Que perdí tiempo Leía ese comentario De esa persona Cuando pude estar Leía un comentario Bonito De uno de ustedes Pero también Así aprovecho Y aclaro En caso de que Alguno de ustedes Tenga esa duda Porque sí leí Un comentario Por aquí Aquí en Sin Patuque Pero obviamente No era con mal tono Ni nada Sino era solamente Como que Ay ¿Y por qué no te la acercas A Abby? Y es Por esa razón Wow Tiene mucho tiempo Sin utilizar este rímel Damn Girl Para el volumen Y miren Está buenísimo Está full volumen Siento que me eché correcto ¿Para qué? ¿Cómo si no me eché? Ay no Verdad Es la combinación De la iluminación Con esta cámara Me lo tengo que recordar A mí misma Estoy ahorita En la compu Respondiendo Algunos comentarios Aquí en Sin Patuque Hay gente Está confundida Con quién es Adelaida Adelaida es mi Abby Ese es nuestro nombre La llamamos Adelaida Porque es un chiste interno Pero básicamente Adelaida es un nombre Para burlarnos de ella Que ahora es una mujer Así Una dama de sociedad Obviamente no Pero es un chiste Ahorita estamos haciendo Pan con bis Uy Gordo ¿Uy una cuchara? No Soy con cuchara Miren esto Delicio Y gordizo Y brownie Gordo No puedo con esta delicia Ay mi amor Yo aquí haciendo La visita de la Ida En la puerta Está escondiéndose Burrito Burrito Está escondiendo la cara Porque no le pede luz Dice ya es hora de dormir Acuéstense mujeres ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir hoy en la cama O en el sofá? No Que duerma en el sofá Te botaron de tu cama Ahí duerme tranquilito Te botaron de la cama Te dijeron Para su sofá Y tu casita Olvidada la casita Hoy le dije Que la iba a meter En la casita Y seguía rompiendo la casa ¿Qué fue lo que te comiste? ¿Te comiste tu caso? El buzón es muy rico Ay burrito ¿Qué fue lo que te comiste? Cuando lo metiste Hizo Y lo arrancó De un solo viaje completico Pero el que lo sacó Buenas noches bebé Miren ese perro Te gusta Adiós Te gusta cuando se acuesta Sentí algo Que lo Como que lo protege Ay que bello Pero a veces Él se para de ahí Sube sus escaleras Y se monta en la cama Y se monta en la cama Y entonces Empieza a buscarme Por las piernas Metiéndose mejor La espalda Pero anoche no lo hizo Anoche Sube toda la noche ahí Amorcitos Ya vamos a dormir Siento que nosotros Hemos tenido Como un buen horario En verdad Pues Habla con Carlos Me estaba contando Que él anda así Como que Con un horario Que no tiene horario Pues que está Ya si almorzando A las 7 de la noche El gordo Ha estado muy ocupado Con su trabajo Organizado sus pokémones Yo organizo 400 No, no, no Es organizado No, no Es que lo habías organizado Es que tengo 400 Ah Tienes que organizar Esos 400 Y luego pasarlos Para el otro Es un trabajo Tiempo completo Pero bueno Amorcitos Buenas noches